¿Qué es la paternidad adoptiva o legal? Los Evangelios lo presentan como padre adoptivo, no como padre biológico. Tengamos en cuenta que antiguamente la paternidad adoptiva o legal era muy frecuente en Oriente. De este modo, José, como padre oficial de Jesús, ejerció el derecho de ponerle el nombre, reconociéndolo así jurídicamente. Al mismo tiempo, él sabía que para el hijo de María había un nombre preparado por Dios, como se lo había dicho el ángel en sueños. Ese nombre le daba identidad, era Jesús, que significa el Señor salvo.